Vamos, Juan, ¿eh? ¿Dónde fue? En el Cisci. Con todo, joder, con todo. En Villa Gesell, a Villa Gesell me fui. Rompela, Juan, vamos. Recordé viejos tiempos en Villa Gesell. No era Villa Gesell, no, está entre Villa Gesell y Mar de la Pampa, pero no me acuerdo cómo se llama, me han dicho el nombre. Pero es como fue un lugar, estuvo como 20 días y no sabes cómo se llama. No, acá 20 días, me fue una semanita, nada más. Bueno, como sea, no sabes cómo se llama el lugar. No, no, no puedo tirar el chivo, no puedo tirar el chivo. Ah, pero... Era un complejo, no puedo... No, eso es una cosa... No, no me acuerdo cómo se llama. Acá dicen las gaviotas. Es complejo lo tenemos. No, no, las gaviotas está pasando. No, no, es entre Villa Gesell y Mar de las Pampas. Es un pequeño... Una playa. Sí, una playa, pero tiene un nombre que... ¿Dónde, Juan Chi? Ahora, 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 ahora vamos a averiguar. Bueno. Me dicen que cocine. Lulealo, glulealo, glulealo. Che, la pasé muy bien, descansé una semanita. Se nota. Bueno, chicos, me tomó, la verdad que me tocaron unos días de calor hermoso, me quedé hasta la playa. Me encanta el horario de la playa, la tardecita. Ah, tarola, tarola todo el día. Dos sándwiches de miga envueltos en papel de diario y todo el día en la playa hasta que se hace de noche, 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 noche. Era vos tampoco. Los pies se cansan, los lleva a ufa. Pero, chicos, lo dejás agotado en el agua, ¿no? No, no, no es así. Che, vamos a hacer... Che, tiene un corazón gigante y ha invitado muchas veces... A mi casa a Santa Teresita. A Santa Teresita y ha puesto todo el... Digámoslo, ¿eh? Exactamente. Chicos, vamos a hacer una panacota. ¿Qué panacota? Un postre típico italiano, significa crema cocida porque en realidad... Panacota. Panacota. Lo que tenés que hacer es calentar antes que rompa arbor, 800 centímetros cúbicos de crema de leche, que la calentás antes que rompa arbor y le vamos a colocar 300 gramos de azúcar, así calentita como está, se va a... ¿Cómo se llama esto? Fundir el azúcar, a disolver. A disolver. La azúcar con la crema de leche, 800 centímetros cúbicos de crema de leche, 300 gramos de azúcar y le vamos a dar una buena... un buen gustito con un cítrico con ralladura de naranja, Cala. Que va muy bien. Y vamos a hacerla... Vos tranquilamente la podrías comer así solita con una crema de chocolate. Hemos hecho también panacotas de café que quedan muy ricas. Qué rico. En este caso la vamos a hacer con mermelada rápida de frutillas o de frutos rojos, tranquilamente la podrías hacer, que es realmente muy rica, Cala. Me parece muy bien. Entonces, vamos a rallarle con un poquito de naranja que viene muy bien o puede ser limón, lo que vos tengas en tu casa. Qué bien que se lleva la naranja y el cítrico con el fruto rojo, con el berry. Con el berry. Después vamos a potenciar también la mermelada con un poquito de jugo de naranja, queda realmente muy rica, muy rica. Puede ser ralladura de limón también, pero la verdad que la naranja le viene muy bien con la frutilla. Entonces, vamos ahí, una naranjita entera. Vamos a sacarle bien la parte naranja de la cáscara. Por acá. Qué lindo color trajiste. Buena cantidad, sí, porque tomé mucho sol. A mí, igual, como dije, me gusta ir después de las 5 de la tarde a la playa. Pero muy bien, 5 o 6 kilos de más trajiste también, ¿eh? Y traje... Traje unos quintos. ¡Tanto! No, no paré. Es la 3 de la 16 en HD. ¿Y qué hace antes de las 5 de la tarde? Porque se despedida. Se duerme en la cistita. Pero, ¿a qué hora se despedida? Se levanta a las 10 y se duerme en la cita. No, me levantaba muy temprano, realmente, el mejor horario de la playa donde no había viento, te digo que lo comprobé durante todos los días, es bien temprano, me levantaba tipo 7 y media, 8. A los chicos les costaba un poquito levantarse porque obviamente se acuestan más tarde, estaban más relajados. 9, 8 y media, 9 me iba a la playa porque eran tan lindos los días, realmente no había nada de viento. Me quedaba hasta las 11, almorzábamos, preparábamos la comida, siestitas, los chicos... Almorzaba en casa. Sí, obviamente. Tranquilín. Tranquilín, almorzaba en casa, no me gusta almorzar en la playa para nada, ahí coincidimos, no me gusta. Horario peligroso de sol. Mucho sol, exactamente, muy fuerte, así que me iba tranquilito a casa, comíamos siestita, encerrabas a los pibes en el cuarto. Siestita tranquilita. Claro, cocineros argentinos, de 2 a 4. Le daban un miradito y me metí al agua, pero no, acá dicen que no, acá dicen que no. Gran nadador. Fría el agua. Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller. No, no, mi hijo Enzo se metía al agua, la verdad que le encanta el agua y yo lo acompañaba de vez en cuando. Yo lo veía de lejos. Era fresquita, era fresquita. A usted no le gusta. No, mucho no, mucho no. Y le voy a poner un toquecito de esencia, una cucharita de acá, la de esencia de vainilla por acá. Ajá. Venga por acá. Y lo va mezclando y mientras tanto vemos unas fotitos más del hashtag Mi Verano Enzo, por favor. A ver, a ver. ¡Ah, bueno! Viene a ser un tipo conocido por usted, señorita. A ver, acá. Le mando mis habilidades. ¿Qué estará haciendo la cocina? Un bife, seguro. Bife. Sí. Porque no me gusta el olor a bife y él aprovecha cuando yo no estoy en casa. Y se hace el bifecito. Muy bien, le mandamos un besito grande. Un cariño muy grande, don Benja. Pequeñas historias de la vida colgurada. Pero es chiquitito el bifecito. Es chiquitito. Le mandamos un beso muy grande. Que se venga a cocinar acá un asado. Claro, que se venga a cocinar acá. Chicos, la panacota entonces. Te voy a poner 800 centímetros cúbicos de crema de leche. Apenas la calentamos, la retirás del fuego antes que rompa arbor. 300 gramos de azúcar. Una cucharita de esencia de vainilla muy simple. Y una ralladura de una naranja. Le vamos a poner un poco de gelatina que para esta cantidad no se va a sentir para nada. Vamos a utilizar 7 gramos de gelatina nada más. Un sobrecito. Un sobrecito de gelatina que como dijo Juan, ponemos un poquito para equiparar densidades. Pero primero la disolviste con qué? Con agua, con 35 centímetros cúbicos de agua. Ah, cada 7 gramos. Cada 7 gramos. 45 centímetros de agua. Exactamente. La llevamos al microondas. Y el agua caliente, fría, tibia. El agua a temperatura ambiente y la llevas al microondas o a baño maría hasta que se disuelve bien la gelatina. El agua caliente en definitiva. Exactamente. Exactamente. Cala. Mezclamos ahí. Vamos al resto de la preparación. Por acá. Nada más que esto. Y ahora agarramos un molde de budín. Vos la podés hacer en molde de budín. La podés hacer en forma de así de copita directamente para comer con la cuchara que te queda realmente muy rica. Súper cremosa. No tiene tanta gelatina. Básicamente porque la vamos a hacer en este molde. Le ponemos los 7 gramos de gelatina para que te quede bien armadita. Pero la verdad que ni se siente. Lo que vamos a hacer, Cala, es colocar un poco con el molde de budín. Papel film puede ser o este separador directamente para poder desmoldarla bien. Vamos hasta un cuartito de preparación. Y la vamos a llevar al freezer para acelerar la coagulación de la receta, de la preparación. Hasta que quede durita, durita. Y la vamos a hacer. La podés llevar a la heladera. Te va a tardar un poquito más de tiempo. Pero en este caso la acelerás en el freezer. Y lo que hacemos, Cala, es hacerle una especie de surco acá a la que ya está acequia. Una acequia. Una canaleta. Una canaleta le haces y lo que vamos a hacer, Cala, es ponerla acá adentro. Pero una vez que tomó el freezer. Una vez que tomó, claro, una vez que pasó por el freezer o heladera, una vez que se solidificó, le haces la canaleta, obviamente, y lo que haces es ir a una olla y preparar una mermelada de frutilla. ¿En serio? Rápida. ¡Ay, qué difícil! ¿Cómo? ¿Qué difícil? Una mermelada de frutilla, te doy una receta básica que te va a sobrar inclusive para que puedas comerla. Un kilo de frutilla cortadas ahí en cuartitos, bien lavada, obviamente. Le vamos a colocar jugo de una naranja y le vamos a poner para un kilo de frutilla, te va a alcanzar y te va a sobrar, ¿eh? Le vamos a colocar 450 gramos de azúcar, Cala. Ah, no está. No, no, poquita azúcar, poquita azúcar, ya es bastante dulce la panna cotta. Mezclamos acá, olla de doble fondo, obviamente, y vamos a ir. Fuego, te diría, de medio hacia fuerte, una media horita hasta que tome una consistencia de mermelada. Pero fuego fuerte no se le quema, no se le agarra. No, no, la tenés que ir, la tenés que ir, yo la quiero acelerar para hacerla rápido. Vos tranquilamente podrías ir a fuego bajito como hacemos el resto de mermelada, pero en este caso probamos hacerla con un poquito de fuego un poquito más alto y la vas mezclando con cucharada de madera hasta lograr, obviamente, una buena consistencia de mermelada, Cala. Entonces, en el surco que hicimos en la panna cotta, lo que hacemos es colocarle buena cantidad de mermelada de frutilla. O sea, que vos cuando cortes... Pero una vez que esté fría. Una vez que esté fría, exactamente. Ambas dos. Ambas dos. La base que habíamos colocado de panna cotta y la mermelada adentro del surquito, le ponemos así que sobresalga un poquito, porque la idea es cuando cortás la panna cotta que salga ese corazón de mermelada de frutilla. Y ahora, con el resto que nos quedó, obviamente, otra vez heladera y la tapamos. ¡Chao, Domenico! ¡Chao, Domenico! ¡Tipolio bene, Domenico! ¡Volare, Domenico! Sí, voló hace unos años. No dejó, no dejó, no dejó. ¡Qué gran! Juan, ¿y se podría hacer, por ejemplo, en los moldecitos de cupcakes de silicona? Sí, tranquilamente, en la sala de heladera, obviamente. Está bueno. Está muy bueno. O si no, en vasito que tenemos ahora más, hacemos una... Para cotillas. Una para cotillas. Para cotillas. Esto, obviamente, ya vuelve el molde de budín otra vez a la heladera. O si querés acelerar la cocción, la solidificación al freezer, obviamente va a hacer menos tiempo. Te queda bien armadita, después la desmoldás y la ponés en un plato. Y si no querés hacerla en molde de budín, tenés opciones de hacerla. Vamos a correr esto por acá para que se vea bien. Tienes que acá estuvieron tomando con los labios pintados. ¿Un poquitas pintadas? ¡Un poquita pintada! ¡Chico! ¡Qué buena película, poquita pintada! Es una decoración para que pegue con la frutilla. Gran película. Vienen así, es fallo. Ah, bueno. Sí, ¿y sabés qué vamos a hacer también? Algún crocante que le queda muy bien. ¡Qué rico, Juan! Hacemos un crocante de canela, básicamente... ¡Qué lindo! Una galleta de canela con 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 de manteca en cubos bien fría y una cucharadita de canela. Hacés un arenado y así, rústicamente... No, me perdí, me perdí, me perdí. 200 gramos de harina. Lo puedo hacer si quieren, ¿eh? 200 gramos de harina. Yo quiero que lo hagas. ¡Hágalo! Sí, lo hacemos o no lo hacemos. Vino con ganas de laburar, ¿eh? ¡Claro! Sí, lo voy a hacer. ¡Qué re fácil! Desde los países escandinavos. Escandinava. Che, si querés una copa, saludo, ¿eh? Sí, saludo. Agarrás una copita o vaso directamente. Esa es de la margarita, ¿no? Esa es de la margarita, ¿no? Sí, es de la margarita. Un tequilón ahí, plum, plum. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Le ponés buena cantidad de esta mermelada y tenés un postre a la cuchara de copas. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta, Domenico Boduño? Sí. Si llama panna cotta y no la cocino nada. ¡No! Pues se llama panna cotta, pero no la cocina. La calentamos, calentamos la leche. Previamente, sí, habíamos calentado la leche. Yo pensé que la iba a meter en el horno. No, no, cala, no va al horno. Pero le puso gelatina y no va en el horno. No, 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 directamente al frío. Pero la habíamos calentado al principio, habíamos calentado la leche antes que lleve el punto de hervor. Ah, lo entendí. Entonces, a esta le pusimos la mermelada de frutilla abajo y esta directamente la llevamos. Al frío, obviamente, la puedes hacer en vaso, en copitas chicas, en chupitos chiquititos, o en los moldes de cupcakes, exactamente, y tenés fría, fresca, y la comés fresca, la cuchara, o directamente en el molde de budín. ¿Quieres que haga el crocante? Sí, hágalo, hágalo. No, está perfecto, quedamos ahí. No, no lo haga, no lo haga. El crocante, 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca en cubos, bien fría, cucharadita de canela, hacemos un arenado, lo llevas al horno, y tenés estas galletitas espectaculares que directamente se la tirás, arenillas, exactamente, se la tirás directamente ahí arriba del postrecito. Me encantó, lo podemos aplaudir estruendosamente, señor. ¡Juanito! Bienvenido a la Argentina. Me quedé de lado, bienvenido a la Argentina. Me quedé de lado, bienvenido a la Argentina. Espectacular. Bueno, qué digo, espectacular. Después del paseo con la rega. Espectacular. La lleva a la heladera, la mantiene en la heladera. Siempre heladera, exacto, para que se solidifique bien. Rica, rica. Y la mermelada sobrante la puede usar al desayuno. Obvio, tostadita a la mañana, ni a hablar. Muy.